Es que te hice tronco de jugada más que ella porque te pegué 165 y después salté y te pegué 143 y pa' tu casa, chaval. Mira como te ganó, los poderes de la luchadora, nada, 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 te voy a sacar clip en esta, te voy a sacar clip en esta. No voy a clipear nada. Mira, mira ese manco, no le pegas 200, me voy a comprar esa skin tuya, cuando salga me voy a comprar tu skin. Vale 1200, ¿verdad? Vale 1200, ¿verdad? Sí, 2000 patas. Vale 1200, ¿verdad? ¡Nando! ¡Nando! ¡Ey! ¡Arda! ¡Manco, manco, manco, manco! Quédate en tu hermosa casa. ¡Dame tu... ¡Ay! ¡Dame tu pecan, bebé! Y no me va a dar la pareja, manco. ¡Clip, clip, clip! No te voy a clipear, ¿por qué? Porque ese fue un clip hueso. ¿Me entiendes o no me entiendes? Suena tan hermoso esta cosa. Suena tan hermoso esta cosa. Suena tan hermoso esta cosa. ¡Tengo 45! ¡Ey! Yo pensaba que tenías más. No es que te... Podía... Esta podría ser la skin 60, pero me quitaron como 20, 15, ¿eh? La... 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 Te gusta este baile. Te lo regalo. Mira, aquí le pegas a... Sí, aquí le pegas a... ¿Sigue creyendo? ¡Ja, ja, ja! Va bien, ve preparando el surfactorito No, 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 no Lo anterior fue suerte ¿Tú por qué me bailas? Ay, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora Ay, 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 ay ¡Ay, no! Apuró fusil, manco ¿Cuántas aquí llevas? Anda, lleva 12, bueno, yo llevo 22 Todo ello, sucio, mátalo por mí, por favor Está 74 de vida, mátalo todavía, sucio Te veo barro ahí, todillo sucio Mátalo, mátalo, está 41 A pico 100, a pico es mejor Si puedes Tiene 150 de vida, 141 Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo Mierda, te mataron, todillo sucio Nando, ya tú no le hablas a Arisa Pero, ¿por qué ya no jugás con él? No sé ¿Cómo que no? Si yo jugué con él Jugamos hasta Call of Duty, oye Fortnite, también jugamos Me lo partí Siempre que me uno a su isla Dice que tiene la No sé por qué, pero el parto No, pero que se puede hacer con amigos así Con amigos que según ellos Tienen su internet malo ahí 200 Para que vean Mierda, mierda Pocilip